La presencia de personas migrantes que ingresaron de manera irregular al país sigue siendo una problemática en la comuna fronteriza de Colchane. Basta realizar un recorrido por la ruta internacional 15CH para ver personas y familias completas caminando al costado del camino. 16 de agosto, 14, 15 horas, Colchane. Inmigrantes con destino a Iquique. Una realidad que se constata tanto de día como de noche por las calles de la comuna e incluso dentro de las instalaciones municipales. El alcalde de Colchane, Javier García, realizó un recorrido nocturno constatando obras en mal estado debido a que han sido utilizadas por migrantes para protegerse de las inclemencias del clima. Esto está destrozado. Es una obra que no hemos inaugurado todavía. Hay alguien aquí. Mira, se metieron ahí y dejaron todo destrozado. Dentro del lugar destinado a la venta de productos artesanales se encontraban tres personas que habían llegado durante la madrugada. ¿Cómo cruzaron de Bolivia a Colchane? ¿Cómo cruzaron? Este fenómeno migratorio hasta el momento ha costado la vida de 10 personas en las cercanías de Colchane. Desde el gobierno comunal existe preocupación por la falta de un plan integral del tema migratorio, a la vez que señalan que el plan Colchane o frontera segura, implementado por el gobierno, no ha dado hasta ahora la solución esperada.